Una y dieciséis. Cerca de tres mil personas se encuentran en lista de espera para recibir un órgano en Colombia. Las cifras de donación son una de las más bajas del continente. Estuvimos en una alerta de trasplante en el Hospital Santa Clara de Bogotá. Registramos el proceso y cómo este tipo de acciones salvan vidas. Informe especial. Nunca se conocieron, pero la vida los unió. Tras un golpe en la cabeza, Juliet, una mujer de 29 años, terminó en cuidados intensivos con un diagnóstico de muerte cerebral. Vi todo lo que le tenían que hacer. Efectivamente, pues ya mi hija no la soportaba sin una máquina. Paralelamente, Juan Guillermo, de 26 años, llevaba más de año y medio esperando recibir un riñón. Duré seis años en prediálisis, que es tomar medicamentos, dietas estrictas y líquidos también restringidos. Ante el panorama desalentador de Juliet, su familia debía tomar una decisión y primó la generosidad. Salvemos vidas, ya que no se puede nada de nosotros propios. Salvemos otras. En algún momento me daré cuenta de pronto quién tiene su corazoncito, sus cosas, y que le sirvan, que sean de gran ayuda. Hacia las seis de la tarde ya activa la alerta de trasplante. Las muestras de Juliet fueron trasladadas a un laboratorio para encontrar en la lista de espera a personas compatibles. En Colombia ahorita hay más de 3.000 pacientes en lista de espera. 3.000 pacientes. Se calcula que en el siguiente año, del 10 al 20% de esos pacientes van a fallecer sin recibir un órgano. La carrera contrarreloj inició. El equipo de cirujanos arribó y antes de entrar al quirófano, Juliet fue recibida con una calle de honor llena de aplausos en agradecimiento. Solo espero que la persona que los reciba tenga una segunda oportunidad, ya que mi hija no la tuvo, que esté en el cielo. Luego de casi seis horas de cirugía, un corazón, un hígado y riñones fueron transportados en estas neveras y llevados a cuatro personas que ahora tienen una nueva oportunidad. Muchas gracias, que con lo que hizo ayuda demasiado, la verdad. Que somos muchos los que estamos en este proceso. Ocho días después de la exitosa cirugía, Juan Guillermo fue dado de alta. Retomar ocho años, ya casi nueve, desde que me empezó la enfermedad, estudiar, tener carrera. Historias como estas, tristemente, no son frecuentes en el país, pues las cifras de donación son bajas en Colombia, a pesar de la ley 1805 que establece que todos somos donantes a menos que expresemos la negatividad en vida. La tasa de donación es más baja, básicamente porque hay un aumento de las negativas familiares al momento de hacer el acercamiento a la entrevista familiar por parte de los grupos de médicos coordinadores. Una situación de mitos alrededor de la donación de órganos, que yo no permito que mi familia done un órgano porque existen una cantidad de mafias y cosas que en realidad no son ciertas. En cuatro años, solo 1.245 personas han sido donantes en Colombia y en lo corrido del 2019 van 326. Pueden entrar a la página web del Instituto Nacional de Salud, hay un link que dice ahí, exprese su voluntad. Por otro lado, para el senador Rodrigo Lara, ponente de la ley, es importante que se regule y fortalezcan las entidades competentes. Nosotros le otorgamos al INS la facultad de convertirse en autoridad administrativa y ejercer tutela, pero en la práctica obviamente es una entidad débil, es una entidad pequeña y poca capacidad regulatoria. Noticias Caracol consultó al Instituto Nacional de Salud, pero aún no obtenemos respuesta.